Hola, hoy vamos a preparar un bizcocho de compota de manzana. Los ingredientes son manzana troceada, dos huevos, azúcar, leche, harina, canela, levadura royal, que yo en su lugar he puesto los sobrecitos de estos desgastificantes porque no me quedaba y voy a utilizar esto y así lo gasto, y mantequilla. Y un molde desmontable como este, ¿veis? Primero se hace una compota de manzana, la vamos a preparar en el Thermomix 30 minutos y luego hay que dejarla enfriar un ratito. Un ratito que vamos a dejar, luego montaremos los ingredientes de la tarta y la hornearemos. Nos pide 260 de azúcar. Ponemos el azúcar en el vaso y ponemos la tapa y vamos a pulverizar en velocidad 10 para hacer el azúcar real. En semillas y en trozos, que son estas que tengo yo aquí. 160 gramos de mantequilla. La pongo así en trozos. Siguiente. Y vamos a ponerle 30 minutos, temperatura varoma y velocidad 1. Mientras tanto calentaré el horno a 180 grados, forraré con papel vegetal un molde. Así que nos vemos en un ratito. A ver cómo nos ha quedado la compota. Muy buena pinta. ¿Veis? Tenemos la compota que acaba de salir. Ahora lo que me dice es que la deje templar en el vaso aproximadamente una hora. Así que la voy a dejar tal cual en el vaso una horita. Bueno, pues ya tenemos nuestra compota que la hemos dejado enfriar dentro del vaso. ¿De acuerdo? Vale, ahora vamos a seguir con la receta. Precalentamos el horno a 180 grados, que ya lo tengo precalentado. Forramos con un papel de hornear un molde de 26 a 28 centímetros, que yo ya tengo este molde preparado. Le voy a poner 2 huevos. Voy a siguiente. Y le voy a poner la leche. 80 gramos de leche. 120 gramos de azúcar. Me pide un sobre de levadura química. Y me pone 1 minuto 85 grados, velocidad 4. Me voy a la velocidad 4 y lo que hago es mezclar todo bien. Una vez terminemos de mezclar esto, lo que haremos será colocarlo dentro de nuestro molde. Lo vamos a cubrir con estas laminitas de manzana y lo vamos a hornear. Le vamos a colocar las láminas de manzana y las vamos arreglando bien. Así que así vamos a llenar todo. Bueno, pues ya tenemos nuestra tarta preparada, que yo no sé si se ve bien. Lo veis así bien. Que ahora lo que vamos a hacer, la hemos cubierto toda con la manzana láminas y lo que vamos a hacer es ponerle canela por encima. Pues ya ha pasado el tiempo de horneado, que realmente me pedían de 35-40 minutos. Yo lo he tenido 10 minutitos más. Lo he dejado con el horno apagado dentro del horno. El bizcocho de manzana. Espero que os haya gustado. Y nada, huele muy bien y espero que lo hagáis. Ya me ponéis algún comentario si tenéis alguna duda y nos vemos en el siguiente. Venga, gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!